¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale presión, dale presión! ¡Dale presión, dale presión! ¡Dale presión, dale presión, dale presión! ¡Dale presión, dale presión! ¡Dale presión, dale presión! ¡Dale presión, dale presión! ¡Dale presión, dale presión, dale presión! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Pare, pare, carepa! ¡No lo metas! ¡No lo metas! ¡No lo metas! ¡No lo metas! ¡Arriba! 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 ¡Empecé! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Bien! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salga! 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 ¡Sal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 ¡Lucho Gracias por ver el video 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 Hay muchos, hay muchos que están ahí. ¿Usted sabe que no, pero usted no tiene la pompita? ¿Oye? Cuando les diga, entra. ¿Usted también tiene la pompita? No, yo les digo, seguramente le falta algo, ¿incierto? Sí. Están como yo, profesor, con gol. Me dicen Bocané, me falta que usted me ponga... ¡Hágalo, pues, que termine en gol! ¡Vale, sí, pe! ¡Déle, déle, pígalo, pígalo, eh! ¡Bandeo, bandeo! ¡Profe, profe! ¡Profe, profe! ¡Profe, típe, mero golazo! ¡Déle! ¡Salga, Sanderson! ¡Aquí se va! ¡Pero mire, rayado! ¡Déle, Alechi! ¡Venga! Edwin, por Cuervo. Y juega, Pipe, 4-4-2. Usted con Giancarlo. Edwin, dale, pez. Edwin, dale, pez. Edwin, dale, tírala, tírala, tírala. Edwin, dale, tírala, tírala. Edwin, dale, tírala, tírala. ¡Salga, Lechi! Edwin, dale, Tírala, 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 tírala. Pida a cambio, pida a cambio. Dele, 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 que ya el cuervo salió. Hágase delantero, dele. Con cuervo. Delantero. Pero porque este no alzó. Si entra gordito, gordito. Tiene que hogar. ¿Ustedes qué año es? 29. El gordito es oro. Yo lo quiero hogar. ¿Para qué auto-gol? Ah, y le bajó caña. Ahí le bajó caña. Baja toda la calle. Yo no tenía más opciones. Si la dejaba pasar, no se hace. ¿Ustedes tienen más opciones? ¿Sabe cuál? La zurda. La zurda. Ay, Dios mío, Dios mío. La derecha. Yo cuando les hice, yo sé. Ustedes hicieron un trago de cómo tenía este derecho. ¿Cómo se hicieron este derecho? Me lo plantaron. Lo hice, lo hice. Escuchen. 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 Yo era lateral. Ya, yo era lateral. Volante, delantero. Volante, vía. Volante por fuera. Me faltó lugar de centrazo. Me tocó una vez en la marca contra panamá. Como? De la movida. ¡Pibes! ¡Pibes! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos, vamos, dale. Vamos, vamos, dale. Sí, ojo, grafito. ¿Por qué no maneja la humildad en un cartero? Es que lo montaron acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y mensuales? ¿Y son como 30 en una cartera? ¿Por qué? ¿Puera? ¿Por qué? ¿Pero está muy puro y con tu país? ¿Puera? ¿Y las señas que hay? ¿Puera, могу? ¿Puera, cómo se va a trabajar? ¿Puera, cómo se va a trabajar? ¿Se siente mis culpas? Todo está bien, todo está bien. Gracias. Anda, anda. ¿Se siente mis culpa? ¿Puera lo que se siente? La que llora por allá, por allá. El humo. El humo. Mañana es quito. Yo pago tres millones. ¿Cuánto más que un barba? ¿Todos? No. Yo hago como si te parles tus latas. Vamos. Un minuto. Cuatro, cuatro, cuatro. Uno arriba. Pone a vivir a puro estudiante. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.